¡Hola Charis! ¡Hola! ¡Hola Paola! ¡Hola! ¡Tu nombre es Rima! ¿Queréis cantar a los niños del mundo una canción de Navidad? ¡Sí! ¡Venga, vámonos! Esta Navidad con la familia No va a ser igual que las demás Todo cambiará Y todo pasará Y los problemas se olvidarán Vendrá un gordo a traernos regalos Un poco de respeto a Santa Claus Si no te portas bien durante el año Solo te traerán carbón ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué suave es la Navidad! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! Incluso tu tía vendrá de Canadá ¡Ya con el otro día! Esta Navidad con la familia Voy a divertirme mucho más Ataré tus filas a la silla Y te caerás hacia atrás ¡El abuelo! ¡Está bien pedo! Por tomar mucho champán Un poco de respeto a los mayores Relájate, Charlie Si es Navidad ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué suave es la Navidad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! Arriba está la estrella polar Esta Navidad con la familia ¡Soy cuerpo, Anas! No va a ser igual que las demás ¿Estáis seguros de eso? Todo cambiará ¡Ajá! Y todo pasará ¡Seguro! Y los problemas se olvidarán Vendrá un gordito a traernos regalos Un poco de respeto a Santa Claus Si no se portan bien durante el año Solo te traerá cargo ¡Arriba un go! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué suave es la Navidad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! Arriba está la estrella Volar ¡Gracias niños del mundo!